Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. El equipo de Fundación para la Promoción del Altruismo Institución de Asistencia Privada cumplió a cabalidad con la cobertura de la visita pastoral de Papa Francisco a México. Bueno, pues continuamos entonces con estas... Más de 4.000 periodistas nacionales y extranjeros fueron acreditados por el área de prensa de la Conferencia del Episcopado Mexicano para la cobertura de la visita de Papa Francisco a México del 12 al 17 de febrero de 2016. Con el deseo de informar y transmitir a México y al mundo el mensaje de Papa Francisco durante su décimo segunda visita pastoral, el equipo de Fundación para la Promoción del Altruismo IAP se sumó a la cobertura. Hola amigos de www.anunciación.com.mx Somos hermanos, Anunciación TV, www.anunciación.com.mx y nuestras redes sociales estuvimos puntuales en la información. Desde el Centro Internacional de Prensa, la Anunciatura Apostólica, el Centro Histórico, Palacio Nacional, Basílica de Guadalupe, Hospital y Infantil Federico Gómez, las calles de Morelia, Michoacán y la reunión con los jóvenes gracias a los accesos obtenidos mediante sorteo internacional. En total, un equipo de 11 comunicadores hicimos equipo para difundir los mensajes de Papa Francisco. A cada periodista le fue encomendada una tarea, sin importar el calor, el frío, las largas caminatas, las desmañanadas y las desveladas, la información se podía ver puntual en la página web www.anunciación.com.mx, en YouTube y en las redes sociales Facebook y Twitter. Mientras unos trabajaban en las calles, misas y eventos, otros trabajaron en la sala de prensa rodeados por compañeros de distintos medios internacionales como Radio Vaticana y Eurovisión, y con el Papa de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Tere García Ruiz, Salvador Estrada, Elsa Rodríguez, Rafael Melgar, Elizabeth Cruz, Jesús Arizmendi, Eduardo Chiu, Guadalupe Esquivias, contamos en todo momento con Adolfo González, diseñador y community manager, encargado de las redes sociales, YouTube y página web. Adolfo fue pieza clave para que la información estuviera en tiempo y forma. Marcos Velázquez, camarógrafo y conductor, trasladó al equipo a Morelia, Michoacán, para seguir los pasos y mensaje de las actividades de Papa Francisco en aquel estado. Para este trabajo se requirió de contratar a personal externo, los decanos del periodismo, Salvador Estrada y Elsa Rodríguez, periodistas especializadas en altruismo y fuente religiosa, Elizabeth Cruz y Guadalupe Esquivias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la información. El equipo de Fundación para la Promoción del Altruismo IAP y sus distintos medios cumplió a la cabalidad informar y difundir el mensaje del Papa Francisco, mujeres y hombres comprometidos con México. El Centro de Estimulación Temprana La Gaviota IAP celebra sus 20 años con una misa de acción de gracias. El Centro de Estimulación Temprana La Gaviota IAP celebra 20 años de labor. El Centro de Estimulación Temprana IAP brinda educación preescolar y terapias personalizadas de lenguaje, física y equinoterapia a niños desde 0 a 10 años de edad. Además, brinda educación desde nivel maternal hasta preescolar. El Centro de Estimulación Temprana La Gaviota IAP para que el Señor nos fortaleza con su espíritu, para que el Señor nos lleve también a cada uno de nosotros esta exilulación de amor, de servicio, de género ciudadano. La tarea que la Escuela de La Gaviota IAP es una tarea muy generosa, de mucho amor, para seguir compartiendo ese amor. Tenemos que seguir pidiendo que la fuente del amor, que es Dios, que quede que siga llegando a nuestro corazón. Uno se enamora de estas causas, ¿no? El llegar y ver el apoyo que se está dando a los niños, el cómo se les cambia la vida literalmente a un chavito que no tiene manera de salir adelante por su solo, que no puede alimentar su chavito, que no puede caminar muchas veces o oír hablar. Y de repente, tras una terapia de varios años, conjuntada con su educación preescolar, le cambiamos la vida a la gente. Y lo que hacemos es, tomamos niños con distintos trastornos psicomotrices desde muy chiquitos y les vamos dando terapias diarias, evitando que pierdan tiempo en su educación regular. Entonces, vamos conjuntando la educación regular con estas terapias para que cuando sea momento de terapia primaria, los niños puedan, uno, dar el salto y ya ir a una escuela de desarrollo normal, ya es básicamente un niño normal. O dos, todos aquellos que no podemos, pues, darle la vuelta por el tipo de trastorno que tengan, llámese síndrome de Down, para el cerebrado, y unas cosas de estas, sí le cambiamos la vida a la familia, le cambiamos la vida al niño, lo hacemos tan autosuficiente como sea posible. Entonces, el trabajo del día a día de los terapeutas, de los maestros, de todas las personas que forman parte del equipo, hacen que esto sea una realidad, ¿no? Que este cambio en la familia ayude, no solo al individuo, al niño, sino a los papás, ¿no? A entender mejor cómo pueden ayudarle a su niño sin ir adelante, porque este es un trabajo conjunto, si nosotros somos solo una parte, pero lo que pasa en las casas de los niños es indispensable. Entonces, vamos ayudándole a los papás a entender qué es lo que está pasando con su hijo, cómo le pueden ir ayudando, que ellos también, pues, formen parte de la solución. Y eso es lo que hacemos. La verdad es que sí, sí va más allá del niño. O sea, a la gente, a la familia, a los hermanos, también les cambia la vida al estar embrujados con la vida. El Consejo Mexicano de la Familia llevó al Senado de la República más de 200 firmas en apoyo a la primera iniciativa ciudadana que vela por la familia. El Consejo Mexicano de la Familia llevó a cabo una conferencia de prensa en la que dio a conocer la primera iniciativa ciudadana elaborada por una ONG. Además, se entregaron más de 200.000 firmas, las cuales apoyan el derecho de la familia a tener un lugar prioritario en la sociedad mexicana. La iniciativa de reforma constitucional en la historia de México presentada por una institución netamente civil. Aquí somos puros ciudadanos, pura gente que se fue sumando de manera espontánea a colaborar, interesada por la problemática que estábamos viviendo en el país. Y bueno, los resultados son esta iniciativa y las firmas. Déjenme le leo así de manera rápida. Dice el Consejo Mexicano de la Familia, una asociación de personas por familia, presentó ante la mesa directiva de las Cámaras de Senadores más de 200.000 firmas ciudadanas que avalan la primera iniciativa presentada por una ONG en la historia del país para reformar el artículo 4º constitucional. Este Consejo es la primera asociación en su género en México, cuyo principio se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El proceso de recolección de firmas inició en agosto de 2015 y se fue sumando colaboradores de manera espontánea, logrando cumplir todos los estados de la República y rebasar el requisito en tan solo cuatro meses. Casi duplicamos el requisito que establece la ley. Tuvimos una respuesta excelente, logrando muchas firmas de las que marca la ley. Esto nos hizo ver que realmente existe en la sociedad una verdadera preocupación por lograr el fortalecimiento de la familia. Cinco puntos específicos. Primero, la obligación del Estado de proteger a la familia, la obligación del Estado de reconocer como interés público el matrimonio, la obligación del Estado de reconocer el derecho de los padres a educar a los hijos, el reconocer que los hijos tienen derecho a tener papá y mamá, y quinto, la obligación del Estado de validar cualquier decisión que tomen a cualquier nivel de gobierno en cualquiera de los tres poderes de la Unión desde el punto de vista del beneficio, del impacto familiar que van a tener. Todo esto que les acabo de mencionar, estos cinco puntos, no son cuestiones que estemos inventando, no son cuestiones nuevas. Todo esto ya está incluido en los tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen ratificados por México. En el Senado de la República fueron recibidos por tres senadores quienes mencionaron que los esfuerzos de Confamilia son muy valiosos para la sociedad mexicana. Hoy, después de cuatro meses de trabajo muy intensos, hemos logrado reunir una cantidad casi el doble de lo que establece la ley como requisito para presentar una reforma, una iniciativa de reforma constitucional. Y yo quisiera poder entregar a la mesa directiva del Senado a través de la senadora Rosabriana Díaz Pizama dos juegos de la iniciativa, junto con su exposición de motivos. Este es un acta notarial donde viene la fe que dio un notario público de la cantidad de hojas que vienen en cada una de las firmas para que ustedes nos hagan el favor de hacerse llegar al INE y él pueda validar las firmas que hemos entregado. Y así pudieran ustedes empezar a trabajar en el proceso legislativo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se está transformando y con estas nuevas cambios que ha habido ya los ciudadanos pueden presentar iniciativas. Qué bueno, estamos en una sociedad que a base de iniciativas exprese lo que siente y lo que cree que deben ser precisamente las leyes de los mandatos. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. Fundación CMR reconoció a organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la desnutrición infantil. Fundación CMR reconoció la labor de organizaciones sociales que contribuyen a mitigar el problema de la desnutrición infantil en la República Mexicana. Como resultado de la convocatoria lanzada en octubre de 2015 para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación se recibieron más de 100 proyectos enfocados a mejorar la alimentación y nutrición infantil fueron postulados. Los proyectos ganadores fueron el Banco de Alimentos de Mazatlán IAP, Mundo Unitatis AC, Asociación Manos que Ayudan IAP y Crecemos Desarrollo Integral de la Juventud Oaxaqueña AC. Yo lo único que quiero decirles a todas las organizaciones que nosotros apoyamos y a todas las organizaciones que existen acá es que me siento cada vez más orgulloso de ustedes porque realmente son héroes. Son héroes. Son personas que han decidido atacar un problema de importancia nacional de manera sólida, de frente, con ganas de solamente tener un impacto a los chavitos que apoyan. Entonces, yo como representante de Fundación CMF solamente darles las gracias, felicitarlos a todos los que han llegado acá, darles coraje para seguir con cada uno de los proyectos que apoyamos. Y de verdad decirles que los niños lo necesitan más o menos que nunca y que con los proyectos que vamos a apoyar, los proyectos que cada una de las instituciones que aquí están representadas tienen, realmente se hace una diferencia. ¿Por qué? Hacer una diferencia en una vida ya bien vale el trabajo que todos nosotros hemos hecho. Muchas gracias, muchas felicidades a las instituciones, ojalá que nos sigan acompañando y que nos ayuden a compartir esto que hacen muy bien para que todos podamos seguir teniendo y combatiendo este problema de la situación infantil que tiene nuestro país de una manera más profesionalizada y más importante. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos. Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciacion.com.mx Tenga usted un muy buen día. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!